Oye Pulberto. ¿Qué pasa Paqui? Hoy vamos a visitar a la manada de Argentinosaurus, es ese día que fuimos para visitar a Titán. Paqui, qué bueno que estás aquí, y tu amigo el ceratópsido que no he visto. Muy buenas Titán. Es ese mismo que conoces. Justo a tiempo para el desayuno xd 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 xd. Unos velociraptores atacan a mi familia, y están haciendo una estampida con mi familia Corran. ¿Qué esperas pinche perro? Ataca con él. Chaceler. No, no. Soco. Chaceler. 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 Tú no dejaste que desayune a esos ricos sauropodos nebolla a la chingada. Salvaste a mi familia. ¿Quieres venir con nosotros, Titán? ¡Mosa-a-a-a! Te presento a Titán. ¡Ay no manches! Estás bien grande como te veía. Eras muy enano. Ja-ja-ja-ja-ja. Mira puberto ya tenemos nuevo pana. ¿A dónde vamos? A buscar manzanas en el presente. Bien chavos es hora de almohar. Buenas a todos, ya tenía hambre, me invitan. Claro París.